Música Se viene el fútbol, la orden del juez, partido en marcha, ya disfrutamos La salida será para el bicho, viene Cristiano Ya había ventaja, falta, dice el juez, y el primer tiro libre para el Nacer Hubo infracción, arranque de partido, primer minuto de juego Primer contacto de Cristiano Ronaldo con el balón Viene Ronaldo, Garev, ¡ay, Garev al arco! No pasó lejos de Atiá No fue mala la intención de buscar el remate, es cierto, picante Toma el Duarte, viene el bicho, Cristiano, lo trabaron justo, el arquero sale Y evita el tiro de esquina abajo, con seguridad Atiá, era buena esta Estaba de frente el bicho, ya me cuenta Castro La salida será para el Bueda, a ver si puede armar la contra Abierto Sultane, intentaron con él, trastabillaron con fortuna La pelota le pertenece, al Nacer la falta, dice el juez Y un balón quieto, ¿será para Cristiano? Y puede ser, Duarte fue mal abajo, me parece que había falta Al menos de primera impresión me pareció infracción, más allá de la protesta El costarricense con pasado en la Liga de España, a ver ¿Sabés que no? Aquí en la reiteración Ahora en problemas, se adelanta el bicho, a Cristiano, desvío, córner No pasó, tiró de esquina Buscó pasar por encima de la barrera Pegó justamente El lateral que viene para Gerson, gira Rodríguez, arco ¡El palo! ¡El palo ha salvado al Nacer! ¡Qué bien el de Luxemburgo! ¡Giró el portugués! Y anduvo muy cerca del primero Excelente media vuelta, buscando el arco, lo que pedía la jugada La contrapierna del arquero, imposible Pero Garev, en cortada para Cristiano, va Ronaldo ¡Gol! ¡El bicho! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dial Nacer! ¡Gol! ¡Apareció Cristiano Ronaldo! ¡El capitán de media vuelta, zurdazo y a cobrar! ¡Al Nacer gana 1 a 0! ¡Qué brazo de Cristiano! ¡Qué bien que define! ¡Qué calidad que tiene el portugués! Nada para descubrir aquí, toca de espaldas y va a buscar Cuando lo encuentran está totalmente habilitado, no hay discusión alguna Cuando lo encuentran es sumamente peligroso, necesita esto, que lo habiliten Cristiano, por el otro lado, Sultán Acelera Ronaldo, agarrese, se viene el bicho ¡Falta! Y Anselmo Y advertencia, se salvó de la tarjeta Era para Amarilla, no tengo dudas Encaraba Cristiano con mucha ventaja Dejó muy bien Gareth Paranaki Y va para Cristiano Va Cristiano, va Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Del Nacer, del Nacer! ¡Otra vez el bicho! ¡Otra vez Cristiano! ¡Mano a mano! ¡Ronaldo en 40! Para el Nacer, que ahora gana por dos ¡Está el bicho en la cancha! Y todos aplauden en el estadio Las dos veces que le colocaron el balón delante de sus narices Cristiano definió Así se resume el partido del portugués, participativo además Con Corada, Rodríguez, el máximo notador, con dos Y atención, que se viene por el tercero ¡Oh! Al Nájilo, perdió Fantástico, Atia, para sostener ante Gareth La chance del tercer grito Muy buena de Gareth, la hizo muy bien arrancando Creo que va al área para Mayari Pop Desvío justo en Maki La pelota que queda bollando Y ahora sí, termina sacándola como podía Wallet Habrá contra para Albueda El pelotazo largo y a correr Se viene Gerson Rodríguez Bueno, lo invitaron a revisar la acción Observará la mano Del capitán Wallet E imaginamos, Pita hará la pena máxima Tendrá Cristiano la chance del tercero Ese brazo extendido de Wallet Ahora lo observó nuevamente en la pantalla Veremos Bueno, ya tomó la decisión Penal para el Nácer Nácer gana por dos Llega Cristiano Ronaldo ¡El Nácer el bicho! Cristiano Ronaldo Por tres Al Nácer Liquida la historia A los siete Como no iba a terminar en gol Cristiano Por tres CR7 a los siete Convirtió el tanto de penal Después de esta infracción El árbitro la revisó en el VAR Decidió que era Tiro de los doce pasos Y Cristiano lo cambia por gol Buena Tiempo va Rodríguez En la cita en Portugal Pisa para adentro Y le puede dar al arco Nahuaf Abajo dando rebote Mayaripov Para Sultán Al medio Para Sami Va Sami Y el cuarto va Sami El arquero tapó Entra Mayaripov Tiene que cerrar justo Duarte Había quedado muy mal parado Al Gueda Maneja Garev Para CR7 Se va por el cuarto Se va Cristiano Ahí está Tapó el arquero Rebote CR7 Gol Y el nacer Del nacer Otra vez El bicho Cristiano Ronaldo 15 del segundo tiempo A correr Y dos oportunidades Astián la primera En la segunda Toque y grito Señoras Señores En Arabia Ahí está Él Cristiano Ronaldo Y el 7 Bien arriba El 7 Bravo Para el 4 a 0 Del nacer Es el show Autor de los 4 goles De su equipo El centro llega Pasado Segundo Para el cabezazo Arriba el travesaño Se salgó La valla Del nacer No llegaba Nahuaf Lo tuvo Al Gueda Segundo posto En el partido Para el Al Gueda Uno en el primer tiempo Y ahora en el segundo Buen cabezazo Buena resolución Nada podía hacer el arquero Sin embargo el posto El travesaño Le niega el tanto Al conjunto local Al menos para descontar Y darle otro sabor Al resultado Pero Por afuera Howzawi El remate al arco Y muy cerca Pasó de la mano derecha De Nahuaf El pique lo dejó Sin posibilidades Pero se perdió afuera Cubrió bien el palo Nahuaf Sin embargo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!